Isidro Isidro es un chico que desde que nace en el año 1945 y hasta que lo requieren para incorporarse al servicio militar no ha salido de su pequeño pueblo en la Sierra de Madrid no conoce nada más allá de su rebaño de ovejas y los montes cercanos a su casa por lo que vive una realidad que en nada se parece al brutal cambio que significará afrontar unas vivencias insospechadas que significará afrontar unas vivencias insospechadas